Sí, la verdad que han hecho un gran trabajo. El plantel después de un primer torneo, el primero con Omar un poquito irregular y con ciertas inconsistencias. La verdad que a partir de ahí lo entendieron muy bien. Se hicieron conscientes los jugadores de la relevancia que es una sub-20, que es la antesala del primer equipo o del ascenso. Y creo que lo han hecho muy bien. Es un año, aunque se divide en dos temporadas, pero es un año con por lo menos ya dos semifinales. De nueva cuenta Monterrey, igual que el torneo anterior. Y la verdad que estamos contentos con los avances que han mostrado los jugadores y con el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico. La verdad lo han hecho muy bien. Sí, y bueno, hicieron un buen torneo los dos. Se calificó entre los cuatro primeros en ambas categorías. La 17, sí, por ahí en el andar tuvo más altibajos. Le costó el arranque, se estabilizó, que es donde sacó la mayor parte de los puntos. Después el cierre también no fue fácil. Pero en general lo importante, al igual que las otras categorías, porque por ejemplo la 15 no calificó, pero hizo un gran torneo. Fue octavo general, por decirlo, aunque quinto de grupo. Son los avances individuales también. Es decir, buenos torneos, liguillas en este caso de 17-20. Pero lo más valioso, lo que individualmente pueden seguir avanzando los jugadores, que al final esa es la gran meta. El seguir surtiendo al equipo y en general sacar jugadores con condiciones suficientes para desenvolverse en distintas divisiones de cualquier parte del mundo. Bien, muy contento de la verdad que la llegada de Guillermo nos vino muy bien. Bien, esta filosofía real de apoyar a los jóvenes, porque es una realidad, lo hemos visto todos, pues nos viene muy bien. Creo que es la combinación ideal. Es decir, acá el trabajo que hacen los jugadores, obviamente en primera instancia, que luchan por su sueño. El trabajo que hace toda la estructura alrededor, que culmine o que llegue con un cuerpo técnico que gestione así, pues la verdad que te hace el proceso completo. Y ha sido un gran semestre en ese sentido, donde los jóvenes han tenido oportunidad real. Y eso obviamente que ayuda, porque pues lo ven, que es la posibilidad, ahí está. Entonces eso es un factor de motivación bien grande, pues para todos. Aunque a los más chicos todavía les falta llegar, pero ven que la posibilidad es real. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Bien, la verdad que cumplieron un muy buen mundial. Él fue titular prácticamente en todos los partidos. Por ahí solo uno, el tercero de la primera ronda no lo inició. Fue un jugador titular. Y si bien es cierto, no hizo muchos goles, la realidad es que ayudó mucho en el funcionamiento del equipo. Es claro ejemplo de que el delantero no solo aporta goles, sino que hace otras muchas cosas más. Y creo que Santi supo ganarse su lugar, no solo en el mundial, en todo el proceso. En realidad ha sido un continuo. Y estamos contentos con el logro que alcanzó. Primero el equipo y obviamente también él. Ahora pues el reto es más grande todavía. Porque hay que mantenerlo en ese cauce. Seguirlo desarrollando. Tienen cosas todavía que aprender él y todos los demás muchachos de esa selección. Y en la parte mental sobre todo también lograrlos mantener. Y que este buen resultado, este buen mundial, les ayuda a detonar y no que sea motivo de freno. Que no por ahí sientan que ya lo lograron todo, que ya lo alcanzaron, que se merecen ya todo. Y eso creo que sería un error. Como algunas veces sucedió tal vez en el pasado. Así es que ahora viene una chamba todavía más importante con Santi en el caso de nosotros. Para mantener ese ritmo de desarrollo. Pero siempre con los pies bien en la tierra. Sí, fíjate que la sub-15 que es la que reportó en la mañana. Bueno, pues continuar el buen cierre de torneo que tuvieron. La primera vuelta fue un poquito complicada. Como regularmente nos sucede. Nuestro paso de 14 a 15 de muchos años nos ha costado el cambio de competencia. Sin embargo, rápidamente lograron aprender, crecer y hicieron una muy buena segunda vuelta. Así es que la expectativa, y se los externé el día de ayer a ellos y al cuerpo técnico, es que continúen esa gran labor. Que así como cerraron, ahora se inicie para aspirar a calificar. Queremos calificar y les resaltaba que junto con calificar, seguir en ese gran avance individual que mostraron. Porque la verdad que varios jugadores que recién se incorporaron en la 15 o los que ya vienen de proceso, 13 y 14, mostraron un aprendizaje rápido. Y eso nos entusiasma, nos ilusiona. Se están volviendo una generación interesante. Y ese es el reto. Mantener ese paso que se tuvo al cierre, ahora desde el inicio. Y bueno, buscar calificar. Y sobre todo que los 2004 terminen su proceso listos para dar el paso a la sub-17. Femenil Bond se reportó por la tarde, ahí con un cuerpo técnico nuevo. Ahí se les remarcó la importancia de los dos años del trabajo de Jorge Macías. Que la verdad hizo una gran labor. Por ahí no se logra ver claramente a lo mejor en números, ¿no? Salvo un torneo que tuvo muy buenos números. Pero la realidad es que construyó una base técnica, una base táctica bien importante. Que si no se hubiera hecho, estaríamos todavía peleando y muy rezagados. Rezagados en muchos sentidos. La verdad que hizo una gran labor. Desarrolló capacidades en las jugadoras que generalmente te llegan o nos llegan con cierto déficit en la formación. Porque se están dando los primeros pasos del fútbol profesional en México. Hizo una gran labor. Y es lo que se les resaltaba ayer. Que con esas bases, con esas herramientas que ya Jorge y su cuerpo técnico les dejó. Ahora queremos y buscamos competir mucho mejor. Aprender a competir y pelear también. Igual que en el caso de la 15, pelear por un lugar en la liguilla. Estas dos categorías nos ha costado competir en esto de posicionarnos en zona liguilla. Y es la aspiración con los dos. Creemos que ahora con el nuevo cuerpo técnico. Con Martín Pérez encabezándolo. Con Jorge Campos. Luis Pizaña Sigue. El profe Rodríguez en la preparación física. Estamos seguros que van a lograr permear y transmitirles toda esta parte que ellos vivieron como jugadores profesionales. Y que logremos tener un equipo que ahora con todas esas herramientas y armas que ya le dejó Jorge. Compita mucho mejor. Eso es lo que aspiramos. Tener un mejor semestre que el anterior obviamente. Y pelear por esa liguilla. Es muy claro el objetivo. Queremos meter al femenil a la liguilla.